Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal, yo soy Irene y hoy os traigo un vídeo sobre este maquillaje que es un maquillaje que yo suelo hacerme normalmente cuando quiero ir un poquito, poquito más arreglada de lo normal porque si no las sombras las descartaría totalmente, así que vamos a comenzar Vale, pues voy a empezar con el primer y voy a usar este, que me habéis visto 20.000 veces usarlo y os voy a ir contando porque llevo sin maquillarme prácticamente desde que empezó la cuarentena la verdad es que un poco más incluso porque yo no me estaba maquillando hasta que no salía a la calle entonces realmente es un poquito más, pero tampoco es una cosa muy exagerada ahora voy a usar esta base que es en el tono iburi, perdonad por la música, pero es que si se oye algo de música de fondo pero es que mis vecinos de abajo se han tirado toda la cuarentena afuera o paseándose, o sea se han pasado la cuarentena por el arco del triunfo y seguimos en cuarentena, ¿vale? y vinieron no sé, fue ayer o entre de ayer y les ha apetecido poner hoy música que no pasa nada por la música, ¿no? pero el día que decido yo grabar se pone la música es como, ¡qué oportuno! me voy a quitar este pendiente porque este no pero este me molesta mucho ahora vamos a ir al corrector que aquí sí que tengo un poco más de trabajo voy a usar este que hacía tiempo que no lo usaba no me preguntéis por qué y voy a corregirme bastantes cositas porque me han salido incluso como diría alergias y aquí tengo como una picadura exactamente no sé qué es pero llevo tiempo que la tengo como si me hubiera picado algo, ¿sabéis? a lo que me refiero me está desapareciendo ya aunque sí que es verdad que llevo semanas con con él ahí persistiendo vale ahora me voy a ir con los polvos y siempre uso estos los compro en el mismo tono que tengo la base que es Ibory porque me gusta el efecto que hace cuando son de color me gusta que sea del mismo color si no compraría los blancos piso el veranito y a mí esta zona me suda bastante entonces se me suele ir bastante en maquillaje también porque inevitablemente la mano va ahí, ¿no? mientras esto se fija un poquito en el párpado la voy a ir con las cejas ahora voy a retirar los polvos que tengo en el párpado son los del párpado voy a pasar al contorno y voy a usar este que me habéis visto 20.000 veces usarlo pues ahí es que me encanta ahora voy a fijar toda la cara si os fijáis aún mantengo la ojera el polvo suelto y eso es porque es lo último que me quito después de ponerme en los ojos en las sombras y yo la paleta que más uso es esta y uso colores bastante neutros así vamos a empezar voy a empezar con este que me sirve como tono de transición para oscurecer un poquito voy a usar este con este me voy a centrar más en la esquina y lo voy a meter un poquito como ahora voy a hacer la zona de abajo voy a retirarme ya el polvo y voy a hacer un degradado de este tono que es el primero que hemos usado y de este que es el segundo en esta zona voy a poner el claro ahora paso al lineado mientras se me secaba el liner me he aplicado este labial que es en el tono 131 Shimmer Emotion Cream Listic de la marca de Kiko y lo he combinado con este lápiz que es el número 25 en el colorete he usado este en el lagrimal y de iluminador he usado este que es mi favorito y es en el tono Monte Carlo finalmente ya me he podido pintarme las pestañas y he cogido el Wonder Last de la marca Pies ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales estar saliendo por aquí abajo activar la campanita obviamente suscribiros aquí y recordar que en Wattpad subo capítulos nuevos ahora en este momento estoy subiendo los lunes miércoles y viernes así que pasar a leerla y nos vemos la semana que viene aquí a las 6 y media bye